hola chicos buenos días cómo están bueno bienvenidos hoy día les voy a traer un platillo muy muy sencillo pero muy delicioso el día de hoy voy a hacer un estofado de chuzo o de chorizo como ustedes le quieran llamar en los ingredientes que voy a estar utilizando son estos chuzos son chorizos paisa ahumado voy a estar utilizando esto y lo más especial chicas lo más importante es que este platillo va a ser súper rápido no te va a demorar ni siquiera ni 20 minutos porque los ingredientes que voy a estar utilizando van a ser así de rápido la cocción por ejemplo el chorizo es muy 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 rápido de hacer y yo voy a estar utilizando esta papa la papa conocida papa chaucha es la papa pequeñita la que se está súper rápido y tengo a estar utilizando una cebolla perla un pimiento y ajo esos son los únicos ingredientes que voy a estar usando para esta receta chicas entonces aquí ya tenemos ya la cebolla para picarla para hacer un pequeño refrito y la vamos a estar cortando lo más pequeñito que sea para que no se note la cebolla a la hora de comer vamos a tratar de hacerlo lo más pequeñito que se pueda chiquitito 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 agregando un chorrito de achiote y dejamos calentar un ratito agregamos para que se vaya sofriendo y revolvemos vamos a estar utilizando dos dientes de ajo dos nada más y lo vamos a picar así mismo pequeñito tenemos que llevarlo lo más rápido que pueda antes que se cocine del todo la cebolla ahora vamos a revolver y ahora vamos a estar utilizando solo un pedazo de pimiento como ven le he sacado nomás un pedazo porque el pimiento era grande entonces le saque solo un pedazo ahora le vamos a agregar sal vamos a agregar agüita no le vamos a agregar mucho y bueno hasta eso vamos a estar picando los chorizos yo voy a estar utilizando un paquete de 6 chorizos chicas si ustedes pueden y encuentran el chorizo este cervecero mucho mejor si lo llegasen a encontrar con ese chorizo es delicioso porque es como picante es espectacular y lo vamos a cortar de esta manera ya están todas picadas miren así quedaron hay bastantito quedó bastantito y le vamos a agregar los chorizos ahí está se lo agregamos todo y a ese también lo vamos a dejar hervir por unos 10 minutitos nada más entonces vamos a estar utilizando las papas y las vamos a pelar recuerden que como esta papa es rápida de hacer la pelada de la papa tiene que ser lo más finito que pueda porque después se le van a llevar demasiada demasiada comida entonces traten de pelarla lo más finito que pueda lo más si tienen un pelador de papa vagansísimo si no pues traten con un cuchillo lo más finito que pueda de sacarle la como es la cáscara ya los voy a agregar así enteras así así como lo ven y bueno miren ahí ya está hirviendo si ven esto así va déjenlo cocinar por unos 5 minutos 7 minutos y le agregan la papa enseguida miren así es como ya va esto chicas ven ya se está deshaciendo la papita chaucha y así va ahorita le vamos a picar un poquito de hierbita de cilantro y un poquito de perejil y ap y apagamos ya chicas ahora si vamos a agregarle el cilantro con el lapio y miren delicioso ya esto ya esto ya está lo puedes acompañar con maduro frito ya ahorita les voy y les emplato para que vean cómo quedó y bueno ahora sí vamos a probar esta delicia miren ahí está se los voy a presentar del otro lado miren delicioso chicas delicioso así que vamos a darle el visto bueno a este plato aunque yo se los recomiendo de verdad y como les dije al principio si ustedes encuentran el chuzo cervecero mucho mejor porque es picante ahora sí a probar delicioso delicioso chicas le pueden agregar aquí aguacate si ustedes desean mmm 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 mmm